Ya estoy pagando lo que ayer hice contigo Toda mi suerte se volvió contra de mí Mucho he llorado recordando la desgracia Que muy canaria te brindé sin compasión Ahora comprendo todo el daño que te hice Ahora comprendo lo que duele a una traición Jugaste limpio, sin embargo, bien malvado Que te arrancaba tu sincero corazón Ya estoy pagando lo que ayer hice contigo Es un castigo que jamás lo arrancaré Hoy aunque me oguen en los mares de mi llanto Quiero que sepas que pagué mi vida y traición Ahora comprendo todo el daño que te hice Ahora comprendo lo que duele a una traición Jugaste limpio, sin embargo, bien malvado Que te arrancara tu sincero corazón ¡Gracias! 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 Gracias.